Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más. Recuerden que en días pasados yo les mostré como yo lavaba mi baño. Aquí ya mi baño está totalmente limpio, acomodadito según yo supuestamente. Bueno, lo más que se pueda. Yo aquí ya acomodé los shampoos, los cepillitos y las pastas dentales en estas cositas. Y chicas, estas cajoneritas en color chocolate de verdad que se las recomiendo mucho porque ahí puedes poner tus perfumes. Yo ahí tengo perfumes, cremas, desodorantes y todo eso y se ve bonito. Aquí en la parte de arriba se ve ya todo con más productos como de limpieza, pero vamos a quitar eso porque de verdad que sí se ve un poco fellito. Y las cortinas que ya tenía, las rojas, pues esas las quité. Por eso el baño se ve así como más amplio. Sí está amplio mi baño, pero sin las cortinas se ve como más grande de lo normal. Y aquí tengo esta macetita. Y si acuerdan que compré estas cositas en Prichus, aquí ya las voy a colocar porque me gustó mucho este porque tiene como hoyitos. Y siento que a la hora de que si se llegara a mojar, pues se escurre el jabón. Aquí puse todos mis jaboncitos de barra para que los tengamos a la mano. Y también voy a poner este estropajo para quitarnos nuestra mugre cuando nos bañamos. Pero en color azul para que combine con toda la decoración. Y esta tinita que me fascinó. Aquí voy a quitar todas estas cositas y las voy a colocar en la tinita para que se vea más bonito. Porque si estas cosas como apiladas de verdad que siento que dan una imagen muy fea al baño. Y algo que les quiero recomendar chicas es que de verdad tengan su baño muy bonito. Porque es como la carta de presentación de tu casa. Lo que es el baño siento que es algo que tienes que tener muy bonito. Aquí yo ya estoy quitando todo el papel higiénico y los voy a colocar en una cajita que hice. Luego se las voy a estar mostrando. Y voy a colocar estos caracolitos bien bonitos. Porque siento que el azul queda genial con un toque como de caracolitos y todo eso. Y voy a quitar esta plantita. Y vamos a poner esta otra con este frasquito que también la compré en Pre-Shoes. Y me costó solo $18.90. O sea, $19 pesos. Y está muy bonito. Y aquí ya voy a colocar lo que es la toalla. En color azul también. Pueden combinar con diferentes tonos de azul para que no se vea como muy canso en tu vista. O sea, que contrastes en tu baño muy padres. Y aquí voy a colocar estos secadores de mano que también las compré en Pre-Shoes. Y están bien bonitas chicas el tono. Y estos bordaditos me gustaron muchísimo. Sí, como les digo, el baño es algo bien importante. Así es que tú tienes que tener tu baño bien bonito. Porque la visita siempre te va a pedir tu baño. Es que tienes que tenerlo bonito para que la gente diga, wow, qué bonito está el baño de esta mujer. Como les digo, no importa que no sea el más elegante. Pero si tú le pones un toque especial a tu baño, la gente va a decir, no, esta mujer de verdad que tiene muy buena creatividad o muy buen gusto. Así es que sí les recomiendo que tengan su baño bien bonito, al igual que la sala. Porque siento que la sala y el baño son los puntos más, más enfocados como a la visita. Como que es en donde van y te visitan. Aquí ya coloqué estas cortinas que están muy padres. Y este tapetito. Si no has visto el videíto donde te explico dónde compré todas estas cosas, aquí en la escritita de arriba te voy a poner el enlace para que vayas y lo veas. Y chicas, aquí tenemos ya el antes de mi baño. Obviamente, como les digo, ya está limpiecito. También aquí les voy a poner el enlace de cuando yo lavé este baño. Ya está limpiecito. Y aquí ya tenemos el después. Pues, vean, las cortinas de verdad que dan un cambio muy bonito a tu baño. Ya sea del color que tú quieras, chica. Pero, este, sí, es muy importante que le pongas unas cortinitas para que se vea más bonito tu baño. Y aquí tenemos el antes también de aquí. Aquí solamente cambié la parte de arriba y coloqué lo que es este, el trastecito. Bien, este trastecito es el que yo coloqué para que se vea más recogidito en esa parte. Ahí puse los aromatizantes y todo eso. Y ahí solo coloqué esa canastita donde puse mis jabones. Y este hermoso florerito. Esto es todo por hoy. Espero de verdad les haya gustado y nos vemos en el siguiente videíto. Bye, bye. Chau.